Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogPK. En el día de hoy os voy a hablar de las criaturas más poderosas de la historia de Magic. Y lo vamos a hacer basándonos en las infografías que realizan desde Cardboard by the Numbers, que podéis ver aquí arriba a la derecha su nombre, así que os invito a que lo busquéis en Google. Tiene una página web muy interesante con información histórica del juego. Y bueno, seguro que en los próximos días, semanas y meses seguirá sacando más infografías de este estilo. Esta me ha llamado tanto la atención que he decidido aprovecharme un poquito de su trabajo, a cambio de hacerle un poquito de publicidad, para traeros esta información tan interesante y tan curiosa. Así que nos remontamos al primer día de lanzamiento de Magic. Fue en agosto de 1993. En aquellos tiempos las criaturas eran relativamente pequeñas y las que costaban mucho maná pegaban muy poco. Había una excepción, y esa gran excepción la tenéis aquí en pantalla. La Fuerza de la Naturaleza, Force of Nature, una de las cartas más queridas de este juego, sobre todo en los primeros años que yo he llegado a jugar y muchos de vosotros también habréis llegado a jugar. Que tiene un dibujo absolutamente espectacular porque es el monstruo del pantano, o sea, es terrible. Cuesta 6 de maná y es un 8-8 arroya, o sea, es decir, trample. Una carta que realmente en aquellos tiempos, a nivel estadístico, sobrepasaba todos los niveles habituales del resto de cartas de este juego, ¿vale? Fijaos que luego tiene un texto que lógicamente tiene que tener alguna pega, ¿no? Porque por 6 de maná, un 8-8 arroya es prácticamente el nivel de poder de hoy en día. No sé si lo sabéis que el nivel de poder de las criaturas de hoy en día es muy, muy alto en comparación con lo que era hace 30 años, cuando salió el juego, o cuando hace 10 o 20 años sacaban otras criaturas. Bien, pues dice, debes pagar 4 manás verdes. Fijaos otra curiosidad y es que en el texto, en la caja de texto de la carta, no aparecían los símbolos del color, ¿vale? Era porque no había forma técnica de hacerlo. Así que en lugar de poner el simbolito de color verde, el bosquecito, dentro de la caja de texto lo cambiaron por G, 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 G. Que por eso diréis, ¿por qué pone G, 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 G? Pues pone G, 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 G. Porque es del color verde, green en inglés, ¿no? Vale, pues tienes que pagar 4 manás verdes durante tu mantenimiento y si no, la fuerza de la naturaleza te hace 8 puntos de daño. Y luego dice, explícate, aclara. Aún así, puedes seguir atacando con la fuerza de la naturaleza si no pagas el coste, ¿vale? Así que tranquilo. Bueno, pues 6, un 8-8 arroya, con el cual si no pagas 4 manás verdes, te va a hacer 8 puntos de daño en tu mantenimiento. Igualmente sigue siendo buena. Había mazos que hacían maná, el fodeyano, guarabe del paraíso para poder jugar la Fuerza de la Naturaleza de tercer, cuarto turno, cosas así, ¿vale? Con Moxes, Black Lotus, yo que sé. Han intentado jugar la Fuerza de la Naturaleza lo antes posible y en tres ataques ganar la partida. Era una cosa bastante bruta y bastante buena. Una carta muy, muy querida. Como digo, primera edición de Magic, Alpha, agosto de 1993, Force of Nature, Fuerza de la Naturaleza. Una carta espectacular que luego ha sido reeditada en muchas otras ocasiones. Vamos a avanzar casi, casi un año. Llegamos a marzo de 1994, colección, bueno, Antiquities, la del Junke, el simbolito de colección que tenéis aquí. Y salió una carta llamada Colosso de Sardia. Colosso of Sardia, como pone aquí, coste 9. La carta era artefacto, incolora. En aquellos años todos los artefactos eran incolores. No existían cartas artefacto que tuviesen colores, ¿vale? Eran todas incoloras. Y de hecho, al revés, tampoco existían cartas incoloras que no fuesen artefactos. Hoy en día sí que hay cartas que son incoloras y no son artefactos. Pero en aquellos tiempos no. En aquellos tiempos el color incoloro significaba artefacto sistemáticamente. Y además, los artefactos eran de este color marroncito, podríamos decir. De hecho, lo llamábamos el color marrón. Al color de los artefactos era como el sexto color, ¿vale? Bueno, pues este Colosso de Sardia llegó en esa colección. Y bueno, pues se vino con su 9-9 a marcar la diferencia. Igualmente, también tiene Arroyar Trampel, como podéis ver aquí. Y dice que no se endereza durante tu paso de enderezar. Para enderezarlo, tienes que pagar 9 de mana y si no, pues no se endereza, ¿vale? Así que, bueno, era por 9 un 9-9 Arroyar, que, bueno, no tenía más pega que atacar con él. Hacías 9 daños arroyando. Y al siguiente turno, si querías enderezarlo, tenías que pagar otra vez 9 de mana. Lógicamente, había trucos con este Colosso de Sardia y era poder reanimarlo desde el cementerio si habías podido descartarlo desde tu mano, ¿vale? Para no tener que pagar 9 de mana para jugarlo. Y luego había cartas que enderezaban cartas, ¿de acuerdo? O sea, también es bastante curioso este Colosso de Sardia. Vamos a avanzar unos poquitos meses hacia adelante. Ahora sí que ha pasado un año desde el lanzamiento del juego. Agosto de 1994, la colección de Dark. La luna esta que aparece por aquí es el simbolito de la colección de Dark. Una colección que bajó bastante el nivel de poder de las cartas en general, porque en las anteriores el nivel de poder había sido muy alto, muy fuerte. Y tenemos el Leviatán. Por 9 de mana era un 10-10. Llegamos a 10 de poder. Primera carta de la historia de Magic que alcanzó 10 de poder. Y, bueno, como podéis ver, otra vez arrolla a Trampol. Parece ser que las cartas de gran poder también tienen arrolla. Parece que tiene algo bastante, algo de lógica, ¿no? Bastante lógico el tema. Vale, ¿qué dice aquí? Texto, lo vamos a leer para ver por qué por 9 de mana teníamos un 10-10. Y por qué esta carta realmente no es buena. O no fue buena o nunca ha sido buena. Dice que entra en juego girado, tapet, ¿vale? Y no se endereza de forma normal durante tus pases de enderezar. Es decir, entra en juego girado y luego no se endereza. Explícamelo. Bien, sacrifica dos islas durante tu mantenimiento para enderezarlo. O sea, tienes que sacrificar dos islas para poder enderezarlo. Y solamente lo puedes hacer eso en tu mantenimiento. Es decir, en el paso o en la fase que va antes de robar, ¿de acuerdo? Bien, y dice que no puede atacar a menos que sacrifiques otras dos islas durante tu ataque. O sea, si quieres atacar tienes que sacrificar otras dos islas, ¿vale? Entonces, o sea, decirme, gasto 9 de mana en un 10-10 arrolla que entra girado, que no se endereza. Que para enderezarlo tengo que sacrificar dos islas y para atacar tengo que sacrificar otras dos islas. O sea, que te vas al hoyo rápidamente, lógicamente, con este tipo de criaturas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos trajeron en agosto de 1994 en The Dark. Vamos a avanzar ya prácticamente otro año. Llegamos a junio de 1995, momento en el cual salió el Polar Kraken. Por 11 de mana en total, que ya es bastante, tenemos un 11-11. Alcanzamos 11 de poder en junio de 1995. Pensemos que el juego había sido lanzado en agosto de 1993 con una criatura de Fuerza 8. Unos meses más tarde teníamos el Colosso de Sardia, que era una criatura de Fuerza 9. Luego el Leviatán, Fuerza 10. Y ahora el Polar Kraken ya Fuerza 11. Esto ya parecía imparable, ¿no? Bien, 11-11 arrolla, por supuesto, Trampol y con un mantenimiento acumulativo de sacrificar una tierra, ¿vale? Entra en juego girado, además. O sea, lo juegas y ya entra directamente girado, de modo que no puede bloquear. Pero al siguiente turno sí que se endereza de forma normal y podrás atacar con él. Pero tienes que pagar un coste de mantenimiento. Es decir, en tu mantenimiento, si no quieres sacrificar el Polar Kraken, tienes que sacrificar una tierra. Y como es acumulativo, el primer turno tienes que sacrificar una tierra, el siguiente turno dos tierras, el siguiente turno tres tierras, cuatro tierras. Creo que es un poquito mejor que el Leviatán, pero tampoco mucho mejor porque has pagado 11 de mana por una criatura que sí que va a poder pegar libremente la primera vez 11-11 arrolla, sacrificando simplemente una tierra. Pero a partir de ahí se pone un poquito cuesta arriba. Una carta muy interesante y como podéis ver, el Polar Kraken es este gusano gigante que tenemos aquí que está comiéndose un bloque de hielo gigante en el cual hay tres osos blancos, ni más ni menos. O sea, una cosa bastante desproporcionada. Vale, vamos a llegar a continuación a una de las mejores cartas de la historia de este juego. Esta sí ha visto mucho juego y ha sido muy competitiva. Y es el Pyrexian Dreadnought, el acorazado pyrexiano. Esta carta, de hecho, yo la última vez que jugué Legacy, jugué un mazo de Pyrexian Dreadnought porque tiene ciertos combos que te permiten ponerla muy fácilmente en juego, casi de forma gratuita. Estamos llegando a octubre de 1996, momento en el cual salió Espejismo, Mirage, que es la colección de la palmerita esta que podéis ver aquí. Bueno, pues este Pyrexian Dreadnought era... Claro, choca mucho visualmente porque ves que es un 12-12. También arrolla, todos arrollan, ¿eh? Llegamos a la primera criatura con 12 de fuerza de la historia de Magic y tiene un coste de 1. Dices, ¿cómo puede ser que por 1 tengas un 12-12 arrolla? No tiene sentido, vale. Pues lógicamente aquí tiene un texto con una pega enorme. Y la pega es que cuando entra en juego tienes que sacrificar criaturas suficientes hasta sumar fuerza 12. Y si no, bueno, pues el Pyrexian Dreadnought es sacrificado. Entonces dices, claro, si tengo que sacrificar 12 de fuerza en criaturas, pues ¿para qué quiero un 12-12? ¿Qué me ha costado 12 de fuerza, no? No ganas nada, digamos, por el camino. Bueno, la gracia vino esta carta cuando pudiste empezarla a jugar de formas... Porque claro, si la reanimabas del cementerio tampoco valía. La reanimabas del cementerio, cuando entra en juego tienes que sacrificar criaturas hasta sumar fuerza 12, ¿vale? Obligatoriamente. Entonces, claro, tampoco valía reanimarla del cementerio y entonces no tenía utilidad. Hasta que unos años más tarde salió la carta, una carta muy importante, que era el Stifle, el reprimir, que contrarrestaba a habilidades disparadas como esta. Esto es una habilidad disparada. Ocurre cuando se dispara, cuando entra en juego la criatura. Así que con Stifle contrarrestabas la habilidad y tenías por humana un 12-12, gastando un Stifle adicional. Por ejemplo, con ese reprimir o Stifle funcionaba, que salió unos años después, pero también funcionó durante un tiempo con la Illusionary Mask. Dependiendo de los cambios de reglas que hubo, también se podía poner en juego con Illusionary Mask, que era una carta que te permitía, básicamente, poner la carta boca abajo y en cierto momento darle la vuelta. Pero como no entraba en juego, pues no se disparaba la habilidad de entrar en juego, ¿vale? Porque ya estaba en juego boca abajo, oculta, como algo misterioso, digamos, ¿no? Así que Pyrexian Dreadnought, esta carta sí que ha visto mucho juego, como digo, en esos dos mazos, el de, bueno, ese mazo básicamente, Illusionary Mask, Stifle, reprimir, y bueno, una carta bastante, bastante querida, que en su momento, claro, decías, esto no vale nada, lo rompo, lo tiro a la basura. Pero que luego, con el paso de los años, fue encontrando su hueco en Magic hasta el punto de ser uno de los mazos más competitivos en diferentes formatos, ¿no? Como digo yo, mi último mazo de Legacy que tuve era un mazo de Counterbalance, que llenaba Pyrexian Dreadnought, Stifle, y bueno, toda esa parafernalia. Avanzamos bastante tiempo, ¿vale? Ahora sí que pegamos un salto grande en el tiempo, porque claro, desde esa fuerza 12 ya, ¿a dónde vas a ir, no? Si la vida del jugador inicial son 20 vidas, no puedes ir mucho más allá, ¿no? Bueno, pues febrero de 2003, o sea, han pasado casi seis años y medio, ¿no? Seis años y medio más tarde, en febrero del 2003, en la colección Legiones, que es este simbolito de colección que tenemos aquí, que formó parte de lo que es el bloque de embestida, durante ese año 2002-2003, bueno, pues tuvimos el Cross and Cloud Scrapper, ¿vale? Por 10 de maná, un 13-13. Primera cosa que me llama la atención es que es la primera criatura de la historia con 13 de poder. Pero la segunda cosa que me llama la atención es que no arrolla. Todas las criaturas gigantes que hemos visto hasta ahora arrollan, y esta es la primera que no arrolla, pero pega de 13. Dice que al comienzo de tu mantenimiento lo sacrificas a menos que pagues dos manas verdes, es decir, tiene lo que llamamos un coste de mantenimiento, ¿de acuerdo? Y además tiene Morph 9, pues Morph es precisamente algo parecido al combo de la Illusionary Mask que os comentaba antes con el Acorzado Pirexiano, con el Pirexian Dreadnought. Morph era una habilidad que te permitía jugar la carta boca abajo por 3 de maná oculta, ¿vale? El rival no sabe lo que es, tú sí, como un 2-2, ¿de acuerdo? Y en cualquier momento tú podías pagar el Morph y dar la vuelta a la criatura. Entonces ya si pasabas el 13-13 este gigante, ¿vale? El Morph costaba 9 en este caso. Darle la vuelta a la carta costaba 9, que era casi el coste de la carta en sí, que era 10 en total. Así que realmente lo único que ganabas con esto no era mana, sino prácticamente la sorpresa que podías dar al rival. Obviamente esta carta no fue jugada porque tenía un coste altísimo, sí que es cierto que era muy poderosa, pero ni siquiera tenía el queridísimo arrollar que siempre ayuda bastante, ¿no? Así que, bueno, pues ahí tenemos Poder 13, febrero del 2003, y aquí pegamos otro salto gigante hacia delante en el tiempo ante una de las criaturas más poderosas de la historia de este juego. Bueno, por no decir quizás la criatura más poderosa de la historia de este juego. Pasamos a abril de 2010 y llegamos a la colección del Rise of the Drassi, es decir, el alzamiento de los Eldrassi, si no recuerdo mal, el nombre en español, porque el nombre en inglés es el más habitual y es el que yo recuerdo ahora mismo, Rise of the Drassi. Y, bueno, pues una carta que tenía... Bueno, estamos hablando de Enrakul, ¿vale? Enrakul que costaba ni más ni menos que 15 de mana. Si no recuerdo mal, aparte de ser la criatura más fuerte de la historia de Magic en este momento, que alcanzaba el poder 15, ¿vale? Siete años después que se había alcanzado el récord que era 13, alcanzamos el nuevo récord de 15, o sea, subió en dos niveles, cosa que si vamos hacia atrás, si vamos hacia atrás, repasamos todo hacia atrás, que no lo voy a hacer, hemos visto que hemos ido avanzando poquito a poco, poder 8, poder 9, 10, 11, 12, 13, y aquí pegamos el primer salto de 2, de 13 a 15, ¿vale? Y como digo, creo, si no recuerdo mal, que también en ese momento, si no fue la carta de mayor coste de la historia de Magic, fue la segunda carta de mayor coste de la historia de Magic, porque sí, efectivamente, fue coste 15, pero había una carta que era el Draco, si no recuerdo mal, que salió unos años antes, que tenía coste 16, ¿vale? Pero bueno, fue la segunda carta más cara de la historia también en su momento, es una carta de récords, ¿vale? En Rakul. Y evidentemente, su poder era totalmente desproporcionado. Era una carta que dice que, primero, en Rakul no puede ser contrarestado, ¿vale? O sea, por 15 es un 15-15, no puede ser contrarestado. Pero cuando lo juegas, cuando lo lanzas, ganas un turno extra, o sea, una cosa loquísima, ¿vale? Turno extra, tiene un montón de habilidades súper buenas, ¿no? Vuela, ¿vale? No sé si va a ser difícil de bloquear. Tiene protección contra hechizos de color, porque en esta colección sacaron los primeros hechizos que no tenían color. Bueno, realmente siempre ha habido muchos hechizos que no tenían color, ¿vale? O sea, los artefactos, por ejemplo, son hechizos que no tenían color. Lo que quería decir es que en esta colección sacaron los primeros hechizos de instantáneo o de conjuro que no tenían color, ¿vale? Que es un poco curioso. Y tiene aniquilador 6. Aniquilador era otra habilidad súper absurda y ridícula que dice que cuando ataques, el jugador defensor sacrifica 6 permanentes. O sea, tú atacas con el Rakul y el rival tiene que sacrificar 6 permanentes. Y además, no puede ser puesto en el cementerio desde ningún sitio. Siempre que vaya al cementerio, sea desde donde sea, se vuelve a barajar en el mazo. Eso era para evitar que pudieses descartártelo y luego desde el cementerio reanimarlo, que es mucho más fácil de poner en juego. Así que es una carta que solamente podías, digamos, jugar desde la mano, básicamente, y no podías reanimarlo desde el cementerio porque al cementerio no podía ir nunca. Lo cual, aunque pueda parecer una pega, también es una ventaja. Porque con esta carta en tu mazo puedes evitar que los mazos de moler, de dequeo, que vayan a dequearte tu mazo al cementerio para ganarte la partida, ya no puedan ganarte. Simplemente ponen Rakul porque siempre que al cementerio se baraja. Así que, bueno, te ayuda a no perder por mazo, digamos. Bueno, pues por 15, un 15-15 gigante con un montón de habilidades súper locas y dices, bueno, pero esto es imposible de jugar, cuesta 15. Pues no. Esta carta se jugó mucho y además de diversas formas. Aparte de que se jugó pagando los 15 de mana en ciertos mazos que podían generar esa cantidad de mana, también se jugó en mazos que, con cartas que te permiten ponerla directamente desde la mano. Y hay bastantes cartas que te permiten poner este tipo de cosas desde la mano directamente en juego gratis. Así que, bueno, 15 de poder, abril de 2010. Pensad que hemos pegado un salto de 7 años, de 2 de poder hasta alcanzar 15 de fuerza. Así que tardó otra vez muchos, muchos, muchos años en ser superado esta enorme fuerza de 15. Y eso ocurrió en octubre del 2018 cuando salió Gremios de Ravnica, momento en el que salió el Imperius Gretborn por 10 de mana, un 16-16 que tampoco tenía a rayar. Llevamos ya tres criaturas seguidas que son muy poderosas pero sin a rayar. Con Indestructible y además con Convocar. Puedes girar criaturas para pagar su coste. Bien, 16 de poder por 10 de mana y realmente esta carta con Convocar, si tienes un mazo de muchas criaturitas pequeñas, la podrías poner en un juego por, yo que sé, si tenías 5 criaturas, pues girabas 5 criaturas más otros 5 de mana. Tenías el Imperius Gretborn en mesa y era un 16-16 indestructible. ¿Cómo ha cambiado Magic? Para que este tipo de cartas a día de hoy ya no sean tan buenas. ¿Por qué? Pues porque hay muchos Remobile. Aunque sea indestructible, pues te lo pueden exiliar, te lo pueden subir a la mano, te lo pueden bloquear todas las veces que quieran con unos, unos muertos ahí de tokens que tengas por ahí. Así que, bueno, ocho años han pasado para pasar de poder 15 a poder 16, año 2018 de octubre. Esta colección de gremios de Ravnica que nos trajo de nuevo la habilidad de Convocar a Magic y esta carta súper poderosa que, desgraciadamente, pues no tuvo demasiado éxito. Y lógicamente, pues no va a ser de un día para otro, pero sí tardó unos poquitos años, menos que las últimas veces, y el poder se incrementó en dos. Y esta es la razón de este vídeo, y es que en la última colección de Magic que ha salido, que fue ahora mismo, pues en abril de 2023, que es la fecha de grabación de este vídeo, con la última colección de Magic, Marcha de las Máquinas, Jargle y Multani alcanzó el inconmesurable poder de 18 de fuerza. Jargle y Multani, por solo 6 de mana, solo 6 de mana, que es baratísimo de coste, es un 18-6. Prácticamente, gana de un golpe. Una carta totalmente desproporcionadísima. Bien, así que bueno, con esto hemos hecho el repaso de todas las cartas de la historia de Magic, de más poder que ha habido. Es cierto que podríamos hacer algunas otras menciones honoríficas, ¿vale? Y de hecho, os lo voy a mostrar, lo que pasa es que lo tenía por aquí un poquito aparte porque no quería, no quería tampoco dar demasiada, demasiada bola a esto porque no tiene mucha, no tiene mucho interés. Y es que en las colecciones de broma de Magic, que ha habido varias a lo largo de la historia del juego, como Anglued, Unhinged, Unstopable, las que empiezan por UN, siempre han sido colecciones de broma de Magic, que son jugables, pero con cosas como del estilo de juega el siguiente turno a la pata coja y cosas así. O pon la cabeza sobre la mesa y date golpes o esta carta la tienes que romper y tirar y cosas así, así es como funcionaban estas colecciones. Bueno, pues en esas colecciones esta carta que es doble, que lógicamente pues no tiene ningún sentido, ¿vale? Es un 99-99, pero es una carta de broma. El Big Furry Monster. Luego teníamos por aquí el Infinity Elemental, que era un infinito, infinito 5. Esta de aquí es infinito 5. Y luego por aquí teníamos a Married Lage, que es una ficha. Esta sí, esta no es de broma, ¿vale? Married Lage, esta última aquí que tenemos a la derecha, no es de broma, es de Magic físico, de Magic real, sin bromas, sin tonterías, sin chistes. Lo que pasa es que no es una carta, es una ficha que pone otra carta, ¿de acuerdo? Hay una tierra que cuando a esa tierra se le quitan los contadores que tiene, con los que entra en juego, entra con 20 contadores, cuando se le quitan los 20 contadores con los que entra, te pone una ficha de Married Lage en mesa, que es un 20-20 vuela indestructible. Pero como digo, no deja de ser una anécdota. Y bueno, pues la carta por la cual hemos hecho este vídeo realmente es este Jargely Multani, la nueva carta de marcha de las máquinas que ha llevado el poder, la fuerza de las criaturas, la máxima fuerza a un nuevo nivel, 18 de poder por solo 6 de mana. Así que bueno, habrá más vídeos de estos, si os gusta, dejadlo en los comentarios, dadle a me gusta, suscribíos al canal, decídmelo, compartid el vídeo con otros amigos y sobre todo, pasaos por el creador de estas infografías, como os he comentado antes, que bueno, pues se lo ocurre muchísimo, lo hace súper bien y lo tenéis aquí arriba, es Cardboard by the Numbers, ¿de acuerdo? Buscadlo en Google, como os decía, debajo del vídeo en la descripción os dejaré también el enlace para que lo podáis visitar y yo creo que al principio pues no se vio el nombre, pues si acaso no se ha entendido bien mi inglés de Oxford y ahora lo dejaré debajo del vídeo en la descripción, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias!